Y si nadie va el solero, a ver quién me va a comprar. Nada, nada. Teníamos una reunión con Anita en la casa, con los padres y... Sí, bueno, el padre como siempre con problemas, así que se tuvo que ir. Ay, pero ese tipo es medio raro. Sofí, dejame de embromar. ¿No será mafioso? Yo no sé si será mafioso, pero como tiene dos mujeres y como padre, es absolutamente un irresponsable. Sofí, vos te das cuenta, ¿no? Y una después se queja de los viejos que tiene. Mirá, tenemos que agradecer por nuestros padres que tengan matrimonios sanos y sin trampas. ¿No? Sí. Sí, sin trampas. ¿Ya, Vicente, todo bien? Eh, sí, no, eh, no. ¿Qué pasa? No, para, cambia de idea, para, volvemos. Pero estás loco, María te está esperando, ¿qué pasa? Vamos, Vicente, vamos. Uy, escuchá. La música a la calesita. ¿Qué, querés que nos sentemos un ratito? No, 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 te lo cuento porque es el lugar en donde nos encontramos con María. Nos dejábamos guiar por el sonido de la música a la calesita. Qué lindo. Sí, bueno, vamos, vamos porque María se va a preocupar que se va a llegar tarde. Sí, es cierto que ahora puede ver el reloj que va a empezar a controlar, ¿no? Pará, pará, pará. ¿Qué pasa ahora? Buah, ¿estoy bien? Sí, estás muy bien. Te has hecho un bombonazo, como siempre. El más lindo del club, el más lindo de la sobería, ¿eh? Eso te voy a creer. Sos el más cagón también, Vicente. Vamos. Ay, que me haces donde va a mí, no hagas así, no hagas así. ¿Sabes lo que voy a hacer? Sí, dígame. Le voy a preparar un baño de inversión con hojas de tilo que eso cura cualquier dolor, ¿viene? ¿Le preparo? Sí, sí. No, no, mamita, le agradezco mucho, pero no me puedo enderezar del dolor que nunca me dolió en la vida. Nada, el alma le tiene que ver. Eso es de acá. Ah, el alma, ¿sí? ¿La cabeza? La cabeza. No, la cabeza no tiene control, no. Sí, ya sé que no tiene control, ya sé que no tiene control porque es la culpa, el remordimiento. No, bueno, no me hagas sentir culpable, mamita, por favor. Me voy, mi amor, a estudiar al monito. Al monito, ¿qué van a tirar? No busco nada, me duele un poco la cintura, ando con un pizza. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Llevo cositas, ¿quiere algo? No, no quiero nada. Tráeme gomita, tráeme gomita. No vuelvas tarde, no vuelvas tarde, Romy. Me voy a preparar. No, no me preparé nada, mamita, estoy dolorida de verdad. El hada Patricia ha llegado, bebé. Patricia, si el hada, no sé. Dale, relaja. Vamos a la casa. Relaja, mira. Sáqueme, queso, queso. Es un ladrillo, sos un ladrillo. No, al sumo sería una cerámica, no me traje nada más. Tienes muchos prejuicios, vos tenés sacado de sota, ¿eh? Ustedes prejuicios, bocha. Respira un poquito esto. No, no me está matando, ¿eh? Sí, es. No, con esto me está matando. Amsterdam, Amsterdam. Bueno, ahí está. Sacate la camperita, bebé. No, la campera hace falta que me saque. Sí, sacate y tirate pancita para abajo, dale ya. ¿Pancita para abajo de entrada? Ya, right now. Ahí está Vicente. ¿Qué? Vamos, Vicente, ¿eh? Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí viene para acá. ¿Cómo estás? Hermosa, está con una sonrisa. Sí. Acá está. Acá está María. Te quiero. ¿Sí? Sí. ¿Todavía me seguís queriendo? No, más que nunca, más que nunca. Ay, mi amor. Bueno, bebé, ahí estoy, ¿eh? Esperá que me acomodo un poquito. Te voy a dejar como nueva la camisita afuera. No, no, pero como toda la ropa me tengo que sacar. Si no, ¿cómo te lo hago, bebé? Ay, qué lomo que tenés. Acá me parece que hay alguien que se pasó para el otro bando. Pedazo de balda. Ahí nos acercamos a la zona más tormentosa, ¿no? Sí. ¿Te gusta, bebé? No, no, pará. Pará que me duele, ¿eh? Pará, pará que me duele. ¿Te como un poquito de crema? No, no, crema no, crema no. Así en seco, en seco. Pero mirá que tiene el color, ¿eh? No, 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 me duele. Pará un poquito, bocha. Lo que pasa es que vos nunca hiciste esto, ¿viste? Entonces, no, no. Tienes que acostumbrar. Sí, la verdad que con un hombre no, no. Con un hombre no, la primera vez. Ahí está. Tenés mucha fuerza, bocha. Pará. Tenés mucha fuerza. Pará, relajate. Vamos a ir despacio los dos. Ayudame un poco vos también, che. Oh, lo perdimos, ¿eh? Se pasó de bando nomás este.